Todos mis canses están limpios con el reggaetón que sacaron hace rato, Carol y Somorgitano con Moderato. Es un grupo ya chapa. Ya se están creyendo los nuevos milivanillos. Y ahora sí estamos limpias. Bueno, todos mis géneros, mi pie. Porque ya están limpios de que el reggaetón es el peor género y las canses no tienen reggaetón. No, no lo tienen. Ellos dicen, no queremos grabar reggaetón, solo queremos grabar salsas. Pobrecito. Solamente tengo pocas géneras. Eso es algo que no quieren aguantar. Y como dice el dicho, no tocará canciones del peor género y como digo yo, claro, el peor nunca se meterá con mis cassettes. Para que les duela, reggaetoneros. Eso son un... Esta es una emergencia. No quiero este... No quiero que reggaetón exponga mis cassettes. Porque sufrí bullying por ellos. El peor género. Y todo por el maldito 5. Y su reggaeton lento. 5. Son una bola de falsantes arriba que es una... Jota, bakın. Jota, bakın. Jota, y más rabilla. Y Manuja que es el hermano de Rob, de Milly Manille, y quieren hacerle lo mismo, como este filtrano le estuvo en un disco, y que no sea su voz. Bueno, por cierto que ahora sí, por cierto, al 737 dijo que la invitó a salir a la ñanía a Roby, o al 1043, al 775, dijo que la ñanía se le fue avión. Bien. Otra tiradera más. Ahora parece que no. Pero ya después de pronto vamos a hacer otra tiradera. Unos deditos. Y que Barbara no me está atacando. Bien. 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 Bien.